Fue inquieto doctor Titilo, se ve mejor ahora, y ya abren la compuerta, si están en carrera, salió en el último lugar océanico mientras, primer portento a la delantera los primeros, 200 metros, despega un cuerpo, el zurdo al segundo lugar, a medio, tirano afuera al tercero, a uno y medio, en el cuarto doctor Titilo, este medio cuerpo, sobre oceánico que queda quinto y último, se acercan al poste de los 600 metros, primer portento, cabeza al frente, el zurdo, y tirano la atacan, y es tirano en los 500, el que está al frente por medio cuerpo, el zurdo al segundo lugar, a dos cuerpos, primer portento al tercero, a tres, en el cuarto lugar doctor Titilo, entrando en la recta final, tirano, cuerpo y medio al frente, el zurdo para el segundo, el resto está lejos, aquí en los 150 metros finales, fácil, te despega con unos 3 a 4 cuerpos, tirano que tiene ya la victoria asegurada, está ganando, tirano por los 4 cuerpos, el zurdo al segundo, tercero doctor Titilo, cuarto, primer portento y último quedó, oceánico.